El primer objetivo de esta mañana es presentar los resultados del Gobierno de la Casa de México 2015. En conclusión, podríamos decir que la gestión de los servicios que hemos prestado demuestran que el gobierno se me ha hecho en el año 300, unas cuentas severas, y que todos sus variables, los variables económicas, se han realizado en el año 300, unas cuentas severas, y que todos sus variables económicas se han realizado en el año 300. Hemos presentado la gestión del año 2015, como bien hemos visto, unas variables económicas todas en positivo, lo cual demuestra una gestión responsable, una gestión rigurosa, y nos permite afrontar el 2016 con una gran tranquilidad. En primer lugar, manteniendo los servicios que ofrecemos a todos los vecinos, priorizando las políticas sociales, las políticas que van dirigidas a las personas, incrementando aquellos servicios que se llaman demandados por los vecinos de Tres Cantos, sin lista de espera en ningún servicio social, y también nos permite una inversión de cerca de 2 millones de euros, 1.800.000 euros, para seguir mejorando nuestra ciudad con atendidos aterrados, mejora de los sectores, mejora de la zona industrial, mejora en el pavimento, mejora en la iluminación, mejora en las instalaciones deportivas, mejora en los colegios públicos, en definitiva, una gestión responsable, una gestión rigurosa en nuestras cuentas, nos permite seguir mejorando, y Tres Cantos, que siga siendo un referente en la economía y en la gestión responsable. Sí, hemos conseguido una consolidación de las cuentas municipales, lo demuestra el ahorro neto positivo, más de 6 millones, todos los ingresos corrientes, ingresos que se producen año tras año, hacen frente a esos gastos corrientes, y ese margen de 6 millones, pues permite, no solo afrontar el pago de la deuda, sino que también en estos próximos años, pues tengamos una capacidad importante para mantener los servicios, para invertir, o incluso para bajar la presión fiscal.